Hola, muy buenas. Bienvenidos a Estelarys. Bueno, hemos recibido muchos buenos comentarios sobre esta serie. Realmente es una serie que parece apasionar a mucha gente. La UNS Potokmak se ha quedado sin hacer nada. Así que les agradezco todos los comentarios que me han dado y sobre todo un montón de cosas que también ya van empezando a enseñarme de este juego nuevamente ya que les dije que hace rato que no estaba jugándolo y realmente es un juego que todo el tiempo está en constante evolución, todo el tiempo está en constante cambio, aunque sean pequeños cambios porque los desarrolladores realmente entienden que el juego es movimiento continuo hacia adelante, hacia adelante, cambiando cosas y cada DLC es una cuestión de, bueno, borrón y cuenta nueva casi. Así que vamos a tratar de aprovecharlo todo lo que podamos. Vamos a sondear el sistema, por supuesto. La estación del astillero está aquí, 498. Ya han vuelto las naves. No quiero seguir agregando naves porque estamos ahí ganando, sí, pero si construimos algunas más seguramente empecemos a perder créditos y no es mi objetivo, por lo menos por ahora. Los créditos siempre hay que guardarlos por las dudas que lleguemos a entrar en conflicto con algún imperio para crear una gran flota y empezar a gastarlos de esa manera consumiéndolos en el mantenimiento de la flota, ¿no? Bueno, creo que por ahora con una flota como esta. Invitación a pacto de no agresión entre Yesan's Conceal, son estos de aquí y los Associated Uvasanavi Worlds, que son estos de aquí. Ok, estamos bien con ellos. Así que, bueno, invitación a pacto de no agresión es este. ¿Y esto qué está pasando? En realidad, estos se están peleando con todos y realmente para mí van a terminar consumidos por el resto. Primer contacto pendiente, bueno. Hemos conseguido descifrar las consufas y reiterativos mensajes que nos estaban enviando los Shadows y resulta que eran anuncios comerciales. Parece que hacen llamar de un místico orden y forman parte de un grupo de comerciantes espaciales. Bueno, tenemos más comerciantes espaciales. Quizá la próxima vez vamos a dejarlos porque son los mismos que andaban por ahí. Y tecnología investigada, gas de terraformación. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. Voy a frenar un poquitito mientras elegimos investigación en sociedad por investigadores, más 20%. Esto me interesa mucho, pero vamos a tener que cambiar el investigador principal. ¿Dónde? ¿No está? Ah, creo que es la que falleció en la nave que perdimos. Sí, y no tenemos a otro realmente interesante para poner ahí. No, se queda este entonces. Vamos de vuelta a investigación porque no elegimos... Ah, no, pero sí, ya la elegimos en tecnología. Bueno, aunque tardemos un montón, es preferible esto o cualquier otra cosa porque esto nos va a dar un 20% más de velocidad. Lo mismo que esto, estamos con los dos en lo mismo. Un líder ha ganado, sube de nivel. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios, por supuesto, si les está gustando la serie. ¿Cómo vamos? Extensión del Imperio. Estamos muy bien, estamos perdiendo algo de comida, pero tenemos suficiente. Entiendo igual que hay espacio. Hay espacio de granjas y demás sin ocupar. Perdón, alojamiento no, aquí. Artesano, burócrata, colono, aquí no. Aquí, granjero, hay 8 espacios. Son un montón de espacios aquí disponibles. Bueno, ya se va a llenar eso, así que no nos preocupemos. De hecho, vamos a ver aquí. Estabilidad, población 11, crimen más 1. Y desempleo no hay, por supuesto. Ah, no tenemos líder asignado. No, se me pasó cuando falleció este gobernador. Vamos a elegir a uno, crimen menos 25, coste de construcción, coste de distrito, evolución de construcción del planeta, si no esperanza de líder más 25 años. Bueno, intrigante, ganancia en investigación. Vamos a elegir a este que saca el crimen en un 25%. Lo reclutamos y listo. Gobernador, ¿cómo se llamaba? Ramón Martínez. Bueno. Ahí estamos. Construcción completada, estación de investigación en la órbita. Y Anomalía está con la Anomalía investigando. Seguimos con este. Tenemos que terminar de construir todo en esta zona. Sí o sí. ¿Para dónde seguimos? Porque este está aquí. Este también está inactivo. Vamos a seguir para arriba. Construir base estelar. Y este que construye aquí base estelar. Bueno, nos estamos acercando a la quinta, que me parece que la vamos a construir ya porque necesitamos una más para seguir expandiéndonos por esa zona. Extremofilia. El planeta fundido alberga una exótica colección de microorganismos extremófilos. Estas bacterias viven en lo más profundo de las fisuras volcánicas que cocen el planeta y medran en las temperaturas extremadamente altas que allí se dan. Este hallazgo sin precedentes es la primera muestra que obtenemos de forma de vida orgánica que florecen en planetas fundidos. Y lo que es más, los extremófilos de Ginnan I son los responsables de los gases raros detectados en su tecnoatmósfera. Unos valiosos compuestos resultantes de sus procesos metabólicos. Hay gases de terraformación en Ginnan I. A ver, ¿dónde es eso? Vamos a... Bueno, fascinante. En el astillero vamos a construir la nave de construcción que nos faltaba. Entiendo que son... Ah, no. Gases exóticos. No, no son gases de terraformación. Gases exóticos. Igual está bastante lejos de nuestro espacio controlable por ahora. Tenemos un yacimiento, un evento pendiente. En el centro de la formación encontramos una enorme entrada procesional que lleva a un pasaje subterráneo. Está repleta de vegetación y medio enterrada de escombros por los cambios tectónicos de épocas pasadas. Por lo que avanzar es bastante duro. Despejar la zona será toda una aventura. Bueno, seguir cavando. Vamos. Acabar que para eso les pago, señores. ¿Cómo va esto? No, estaba revisando la grabación. Porque nada, estuve haciendo algunos cambios. Todavía hay algunas cosas que me están troleando en el sistema operativo. Este sigue adelante. El problema... ¿Y aquí? Aquí no hemos... Aquí todavía no han terminado de investigar. Teníamos una nave en ese sistema. O lo soñé. Nave científica. Nave científica. Aquí hay otra. Esta está aquí. Me parece que era esa y que la mandamos para otro lado. A ver, ¿qué pasa si nos movemos hasta aquí? Vamos a construir puestos estelar ahí. Quiero cerrar esta zona. Sí o sí. Esta nave de construcción está aquí. Es la que acabamos de hacer. Y creo... Esta se está moviendo hacia abajo, ¿no? Sí. Esta se está moviendo hacia aquí, así que no hay problema. Y esta la vamos a mover hacia el otro lado, que es este espacio. Así que que venga a construir aquí. Voy a construir una nave más de... Científica. Y tenemos que ir a elegir un líder para esa nave científica. Porque líderes desocupados no tenemos ninguno. Están todos ocupados dando vueltas por ahí. Reclutamos realmente... Bueno, este tiene un 35% de... De... Este también tiene... Dos estadistas realmente no vale la pena tener. Vamos a elegir a este. A Wolfgang Bauer. Investigamos. Y Wolfgang Bauer viene para... Ah, esta está sin órdenes. Ah, pero está aquí arriba la Apotermin. Un satélite de Schutt. Fue puesto en órbita en Cajam IV. Para conmemorar el primer contacto entre ese imperio. Bueno. Abre el proyecto. Satélite antiguo. Otro satélite antiguo. Destacable. Vamos a... Investigar el proyecto. Cuando esta nave me deje. Ahí está. Investigamos el proyecto. Y tenemos la nave científica esta. La Apotermi quedó aquí. Vamos a... Sondear este sistema. Sondear el sistema. Y... ¿Qué más? Nada de construcción. Esta está aquí sin hacer nada. Que construya todas estas... Estaciones mineras. Y estación de investigación. Y esta nave de construcción está aquí también sin hacer nada. Pero la vamos a mover rápidamente hasta aquí. A construir una base estelar. La nave científica nueva está aquí. Tenemos que asignarle un líder. Que es este. Y que venga... En forma urgente. Hacia esta zona. A sondear el sistema. Ahí estamos. Va a tardar un rato. Porque realmente está bastante lejos. Vamos a ver si se abrió... Un espacio para un nuevo líder. No. Pero hay otro... Realmente no están tocando buenos líderes científicos. Sería interesante que... Toque a alguno que sea especializado. Pero bueno. Poner embajada. Bueno. Queremos establecer una embajada en Earth. Efecto. ¿Ser local? ¿Quiere que establecemos? Ah, ¿no? Sí. Listo. La tripulación del UNS Ampstern informa de que han hallado algo espectacular en Sinan Sexta. En la superficie hay rastros de una expedición de exploración de otra civilización. Dejaron unos artefactos y documentos bien conservados. El oficial científico, Shiro Okamoto... No, estaban diciendo ahí. Propone enviar los textos hallados a casa para su traducción. Podrían revelar información importante de los exploradores perdidos. Consulta el diario de situación para obtener más detalles. Enviarlo a casa a investigar. O venderlo en un coleccionista primado. No, vamos a investigarlo. Y el problema es que no toqué dónde era. Invictación a pacto comercial. Muy bien. Traducción de textos. Aquí. Vamos a investigarlo. Tenemos un evento de yacimiento pendiente y una nueva tradición disponible. Esto quiere decir que, bueno, podemos ir hacia adelante con fiebre de colonización. Vamos a ponerlo en 1. Esto dice, las nuevas colonias comienzan con 1 de población adicional. Muy bien. Ah, y tenemos el evento pendiente del yacimiento. Durante las excavaciones del yacimiento arqueológico de IVA, primero se activó sin querer una red láser antigua pero funcionaba. Los rápidos rayos láser cortaron a y a otros arqueólogos en pedacitos. Bueno. Menudo contraactivo. Contratiempo. Objetivo desde la órbita. Dañada menos dos pistas. Muere el científico Karla... Dios. No tenemos científico. Tenemos que asignar un científico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a contratar otro científico. Vamos a reclutar uno nuevo. Y realmente este... Quieren que lo agarre sí o sí. Bueno. Listo. Viene este. Y lo ponemos aquí en la nave científica, en la Sojourner y que siga con la excavación del yacimiento. Listo. Tenemos estos dos planetas aquí que podríamos colonizar. Este es el 80%. Este es el 90%. Este me interesa bastante más. Es Witsen V. Es un mundo reliquia. Vamos a colonizarlo. Vamos a mandar una población humanoide. Estos ya están aquí porque al poner embajadas con esta gente ya empieza a haber intercambio entre las razas. Y podemos mandar una nave colonia de esas razas a esos lugares. Pero no nos conviene porque los que mejor se pueden adaptar son los humanos. Pero, por ejemplo, busquemos otro planeta. Aquí. Colonizar. Aquí los que mejor se adaptan son los SaviQuast. Y que, de hecho, podríamos mandar una nave colonia del Imperio de la ONU de los SaviQuast. Porque estos y estos ya están demasiado bajo para que puedan colonizar este planeta. Pero, realmente, igual, el 60% sigue siendo muy bajo, por lo menos para lo que requerimos. Seguimos con menos dos en bienes de consumo. Tenemos una buena... Técnico cero de cuatro. Podríamos agregar otro aquí de estos. Esto nos da trabajos de artesanos y metalúrgicos. Lo que pasa es que, bueno... No... Estamos creciendo lentamente. Lentamente, lentamente. Ya tenemos 4.000 naves científicas. Vamos a colapsar las flotas militares y los astilleros para poder ver y observar todo lo que son las naves científicas y las constructoras. Para, sobre todo, no tener ninguna ahí ociosa. ¿Este está construyendo? Sí, está construyendo. Bueno, ¿cómo va esta? Ah, esta se está moviendo para aquí. Muy bien. Y este se está moviendo para esta zona. Ah, pero en pausa no se mueve nadie. Así que... Bueno. Propuesta de acuerdo de investigación. Entre... Bueno. Estos dos. Rivalidad. Y invitación a pacto comercial. Bueno. Realmente, esta gente de aquí... Los Zeglocktar. Estos están... Están empezando a rivalizar con todos los... Tienen solo una tregua con... Opa, opa. Hemos establecido contacto por primera vez con los misteriosos alígenes del sistema Tronde. Por ahora me hemos puesto el nombre clave de Muppets. Hasta que descubramos más cosas sobre ellos. Si tienen un idioma, debemos descifrarlo y establecer comunicaciones. Interesante. ¿Dónde es esto? Vamos a cerrar esto de aquí. Ah, ah, ah. Estos son... Me parece que son drones mineros o algo por el estilo. Sí, sí. ¿Dónde está nuestra nave? Aquí. Eh... El huyendo enemigos. Se está yendo. Listo. El problema es que no vamos a poder pasar de aquí entonces. Oh, oh, oh. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hacia abajo y vamos a tratar de pasar hacia arriba. Bueno, tras analizar el satélite que recuperamos sobre Cajan IV, nuestros arqueólogos encontraron una imagen muy estilizada de un crucero shoot y un explorador jabardén y mucho más pequeño de información durante su primer contacto. Esto nos da una idea del aspecto de sus naves espaciales. Ok. Un hallazgo interesante. Nave de construcción. Esta ya está lista. Vamos a seguir para aquí. Otro puesto avanzado. ¿Dónde está este que viene aquí atrás? Está construyendo estación y este... Ah, excavando yacimiento. Creo que es este el que viene. ¿Esta se detuvo? No tiene órdenes. Ok, que venga para aquí entonces. Sondear sistema. Y esta que estaba viniendo para esta zona. En realidad la podemos mandar. Porque aquí ya no podemos entrar. Digamos, en realidad sí podemos entrar pero no podemos sondear los sistemas. Vamos a mandarla para aquí. Movemos para aquí. Esta nave científica sigue con la excavación. Muy bien. Y esta llegó aquí. Vamos a moverla aquí. A sondear este sistema. Construcción completada. Hemos terminado aquí. Vamos a construir estaciones mineras. Y luego nos movemos hasta aquí a construir la base estelar. ¿Cómo viene esto con las construcciones? En movimiento. Esta también. Construyendo estación minera. Están todas construyendo y ampliando nuestra red. A ver. Invitación a protectorado. Entre ellos. Vamos a investigar esto. Por supuesto. Y una nueva anomalía. Otra vez. Más drones mineros. Son dos sistemas de drones mineros. Ok. Se va a volver entonces esta. Tenemos aquí. Aquí. Vamos a establecer contacto con esta gente. No me acuerdo exactamente. Qué es lo que. Qué es lo que hacían. Y que llevaban adelante. Pero me parece que no. No son muy amistosos estos. Esta nave de investigación. Vamos a hacer una cosa. ¿Podemos ponerla aquí. En Earth. Ayudar investigación. Sí. Listo. Porque. Mientras no tengamos nada más. Para hacer por esta zona. Porque no podemos pasar. Porque. Realmente. No podríamos rodearla. Ni esta. Ni esta que está aquí. Porque está muy cerca de esta zona. Digamos. De lo que sería. El escape del sistema. Y nos van a terminar atacando. Una invitación a protectorado. ¿Con quién? Con. Sec Lockhart. Citizen Unions. ¿Dónde están estos? Aquí. Son estos de aquí. No, no, no. Ni loco. Ni loco. Porque estos. En realidad se llevan bien con nosotros. Sí. Porque estamos machacando ahí. Con. Digamos. Claro. Somos amigables. Firmar protectorado. Pero realmente no. No me interesa. No me interesa. Porque está. Tiene demasiados enemigos. Estado. Portura diplomática beligerante. No. Ni loco. Un pacto comercial. Recibiremos 3.68. Y 3.30. Todos los meses. Mientras el acuerdo. Está activo. Ok. Sí. Esto sí. Realmente. No está mal. Se abre todo el esquema. La pregunta es. Abriéndose todo esto. Nosotros igual podemos pasar. No. Ya se ha sondeado. Me dice. Sondear sistema. No. No podemos sondear en territorio ajeno. Ok. Bueno. Tenemos el primer contacto. Hemos descubierto una nueva forma de vida en Trondia. Aunque llamar la forma de vida igual no es del todo correcto. Parece que las entidades son drones autómatos y mecánicos construidos exclusivamente para cumplir algún propósito industrial desconocido. Seguiremos observándolas. Pero como es probable que las máquinas estén programadas con protocolo de defensa es recomendable proceder con cuidado. Seguido observando pero con cuidado. Bueno. Vamos a cuidarnos un poquitito. Nave de construcción. Esta ya ha terminado. Vamos a cerrar aquí rápidamente. Construyendo base estelar. Esta está en la otra punta de la galaxia. Ok. Vale. Por desgracia nuestros lingüistas no pudieron entender plenamente el idioma alienígena de los viejos documentos encontrados en Xenon VI. Sin embargo pudieron traducir los fundamentos básicos a lo que nos ofrece una muestra de la cultura que los originó. Ok. Desafortunado. Ganancia de influencia en 80 nomás. Vamos a... Es que realmente... Me interesa llegar hasta aquí. Esto ya lo vamos a hacer. Bueno, en realidad vamos a terminar con esto. Porque esto además nos va a dar valor comercial de este sistema. Esta nave... Hemos recibido un mensaje de un imperio espacial desconocido hasta ahora. Se debe llamar Hubble Star Authority. Debe ser... Debe haberse enterado de nuestra existencia mediante... Ok. Primer contacto. Son unos... Señores en un caparazón que los vamos a saludar diciendo... ¿Qué tal, amigo? Ahí estamos. Este sigue para aquí. Construir base estelar. Y tenemos... Ah, bueno. Quieren poner una embajada. Ok. Es una dictadura militar de imperialistas hegemónico. Es bueno. Es bueno tener una embajada de esta gente también. Este está moviéndose para aquí. Vamos a hacer que construya todo ahí. Me gustaría cerrar aquí. Porque... Ah, aquí encontramos space amoebas. Estaría bueno cerrarlo en esta zona, eh. Porque si lo cerramos en esta zona... Las amoebas esas, de hecho... Si son enemigas... Se van a terminar también atacando a los demás. Estos son... El Balmex Directorate. No me acuerdo cómo eran estos. Comité Ejecutivo Imperialista Sejo Comónico. Se ha elegido a Shiro Okamoto presidente del gobierno. Consulta el diario de situación. Muy bien. A ver. Vamos al diario de situación. Se me pasó el tema del anterior. Estaciones de investigación 0 de 4. Bueno. Tenemos que construir estaciones de investigación. Eso no va a ser difícil porque... Realmente tenemos en cola un montón de estaciones para hacer. Mineras. Y de investigación. De hecho, ahí ya tenemos la primera construida. Esta está en construcción. Ya han terminado aquí. Y... Bueno. Seguí construyendo esto. Construir base estelar. Nave científica en esta zona. No tenemos líder en esta nave. Vamos a reclutar a uno. A ver si se... Bueno. Tenemos un experto en informática. Reclutamos. Que no teníamos. Eso es interesante. Y... Lo ponemos a investigar anomalías en el sistema. Primer contacto pendiente. Hemos investigado los drones de espacio profundo con los que nos habíamos topado anteriormente. Parecen ser los trabajadores y custodios de una operación minero-orbital autónoma. Que se estableció hace milenios y luego se abandonó. Los drones poseen potentes láser de minería. Bueno. Nuevas habilidades. Cuando se le acerca a nave, lo suman que sean drones viejos. El gobierno debe mantenerlos bajo estrecha vigilancia. Entendido. Habrá el proyecto espacial estudio de los drones. Bueno. A ver. Primer contacto finalizado. Y también tenemos una tecnología investigada. Que es este nuevo 20%. Vamos al diario de situación antes. Que es al estudiar a los drones. Vamos a ponerlo. Vamos a poner una nueva investigación aquí. Y... ¿Y qué me interesa? Bastión estelar. O propulsor de iones. Vamos con el propulsor de iones. Vamos a tener que cambiar a este señor. Por este. En esta nave científica. Asignamos al que quedó libre. Listo. Y... Esta está aquí sin hacer nada. Ah. Este tiene un 35% investigar anomalías. Vamos a poner a este. Y este directamente. Que no tiene órdenes. Sondeamos el sistema. Porque es preferible que lo investigue ese. Que lo va a hacer muchísimo más rápido. Esta nave de construcción. Está aquí sin hacer nada. Vamos a construir otra estación de investigación. Y esta. Está aquí sin hacer nada. Pero vamos a seguir expandiéndonos. Vamos a construir la base estelar aquí. Para llegar a estos cristales raros. Que eso es preferible que esté en nuestras manos. Y no en manos de otro. Y nos falta una sola nave científica. Que es esta. Que tampoco tiene líder. ¿Qué ha pasado? Han muerto un par de líderes. Ah. Tenemos este disponible. Ok. Bueno. Que se ponga a sondear sistema. Listo. Bueno. Y vamos a dejar este capítulo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.